Bueno, 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 bueno. Hace poco en el programa con el vikingo hicimos una noticia y es que esta semana que empieza ahora, el domingo, la próxima semana, creo que es el 24, va a tener lugar la primera conferencia de prensa entre Canelo y Golovkin. La próxima semana vamos a ver primero en Los Ángeles y después en Nueva York dos conferencias de prensa, dos conferencias de prensa para vender Canelo y Golovkin. Más allá de la importancia de la pelea de Canelo y Golovkin, que yo espero que gane Canelo, la pregunta es qué viene después. ¿Qué es lo que viene después para Canelo? Si Canelo le gana a Golovkin, como todos esperamos, va a pelear contra Vivol, es lo que no queda claro. En algún momento después de la pelea de Canelo contra Vivol, Canelo dice que la revancha es inmediata, pero después. Se echa hacia atrás y va primero contra Golovkin. Todavía no está escrito en piedra, todavía no es seguro de que Canelo va a la revancha con Vivol. Yo creo que la pelea que vimos hoy de Betelbiev contra Smith. Es muy importante y Canelo la va a tomar en cuenta la pelea que vimos hoy de Betelbiev contra Smith. Si yo soy Canelo y no lo soy, pero si lo fuera. Yo le pongo un punto de cierre total a cualquier idea que tenga que ver con pelear en la ciento setenta y cinco libras. Yo creo que lo que ha demostrado, entre otras cosas, la pelea de Betelbiev contra Smith es que Canelo no tiene nada que hacer en esta división. Absolutamente nada que hacer. Y ojo, esto no es una crítica. Esto no es un golpe abajo. Esto no es tirar a Canelo por el piso. No, esto es sencillamente una expresión de lo obvio. Canelo no tiene nada que hacer aquí, ni contra Smith, ni contra Betelbiev, ni contra Vivol. A ver, y hoy yo sé que ustedes me van a decir, Ebro, pero tú no decías que Canelo puede hacer algo distinto. Yo creo que Canelo puede hacer algo distinto. Yo creo que no estoy tan seguro de la victoria. Yo creo que Canelo es un boxeador muy inteligente, muy bueno y su entrenador es bueno. Yo no voy aquí a venir ahora a darle golpes a Reynoso ni nada por el estilo. Que por cierto, por cierto, Andy Ruiz cambió ya oficialmente de entrenador. Andy Ruiz no está con Reynoso. Andy Ruiz va a enfrentar a King Kong el 4 de septiembre. Ya es oficial 4 de septiembre. Otro más que se va del Team Reynoso. Pero si yo soy Canelo Álvarez y he visto hoy lo que ha hecho Betelbiev. No hay forma alguna, no hay. Hoy Betelbiev ha jugado con un rival más grande de Canelo, más fuerte de Canelo, un campeón de la división. Es decir, Smith reúne condiciones físicas que no tiene Canelo Álvarez. Smith, a mí me sorprende, de verdad que me sorprende la forma tan fácil, pero tan fácil en que Arthur Betelbiev destruye, demuele y desarticula a Joe Smith Jr. A mí me sorprende. Imaginen ustedes, imaginen ustedes lo que pudiera ser un Arthur Betelbiev contra un Canelo Álvarez más chico, de menos alcance y que se cansó bastante contra Dimitri Vivol. Dimitri Vivol tira en volumen, pero no tira en poder. Dimitri Vivol se mueve más que Betelbiev, pero no tiene la presencia de acoso, no tiene el bullying que es capaz de hacer el ruso Arthur Betelbiev. Alex H, gracias hermano. Nadie le gana a Betelbiev Ebro, ni Vivol, ni el zurdo. El zurdo es una, ¿cómo explicárteme? El zurdo es una, es como un comodín. Yo todavía no acabo de descifrar bien al zurdo en la división. Mi, yo creo que lo que debiera ocurrir ahora, ahora es el zurdo contra Vivol. Y acaba de pelear, acaba de pelear Betelbiev. Acaba de unificar. Perfecto. En lo que vemos cómo pasan otras cosas, yo creo que el zurdo debía pelear contra Vivol. Pero eso es un tema para otro día. El tema de hoy es que yo creo que Betelbiev ha enviado un mensaje a todos en la división, pero también un mensaje que tiene que ser recibido en la casa del Canelo Bambaré. Tiene que ser recibido en el Team Canelo, en la mente de Eli Reynoso. No hay nada que hacer. Si Vivol todavía lo puedes trabajar, porque Vivol no tiene el poder de Betelbiev. Este Betelbiev, este Betelbiev, que demuele en dos rounds, señores, dos rounds. Eso es lo que a mí me sorprende tanto. Dos rounds. Dos rounds nada más. Y no pudo aguantar el embate. No pudo aguantar el embate. Increíble. ¿Qué no puede hacer entonces Betelbiev contra Canelo Lámbares? Lo destruye. Lo destruye. Una derrota contra Vivol es dura. Una derrota contra Vivol es complicada. Lo está sintiendo todavía. Una derrota contra Vivol, él la puede justificar como que yo intenté, yo traté, yo fui a buscar la grandeza, yo fui a buscar algo importante. Pero con la, pero Vivol no te hace daño. Vivol te gana, te cansa, pero no te hace daño. Canelo no recibió un castigo. Canelo no recibió un castigo que detiene su carrera. Este hombre, este hombre te hace daño. Este hombre te da un castigo que detiene tu carrera. Y eso es lo que tiene que pensar Canelo Álvarez. El poder que tiene Arthur Betelbiev es tan, tan demoledor que te puede complicar la salud física y mental. Este Joe Smith Jr. No va a pelear mínimo en seis meses. Mínimo en seis. Si es que continúa peleando porque este Betelbiev le dio tan fácil y tan potente. Y este Eterbiev acabó tanto, tanto, tanto con Smith. Imaginen, imaginen lo que puede pasar. Pero también esto quiero dejarlo bien en claro. Quiero dejarlo bien en claro. Se trata en la vida de saber cuál es el límite. Se trata en la vida de saber hasta dónde puedes llegar. Y Canelo tiene que darse cuenta que el límite es esta división. El límite absoluto es esta división. No hay que seguir camino. No hay que inventar con Macau. No hay que inventar con Alexander Usi, como se hablaba. Este es el camino. Este es el camino. Que le dice Canelo hasta aquí las clases. Celso Núñez, Ebro en mano, la pegada de Betelbiev, la más fuerte para su peso comparada con otros osciedores respectivas a sus divisiones. Es probable que sí. La pegada de Inawe, eso es un buen tema. La pegada de Inawe en 118 libras es brutal. Ojo con esto. Yo creo la pegada de Walter es brutal. La pegada de Walter es. Yo he hablado con varios historiadores de boxeo. Y me lo dicen. La pegada de Walter es algo fuerte. Por eso Fury. Solamente Fury. Solamente Fury. Pero yo creo que la mejor pegada pudiera estar, es que está entre los tres, entre Wilder, Inawe y Betelbiev. Porque Inawe para 118 es un monstruo. Como dice su. Bueno. Y yo. Y yo.